La precandidata presidencial del Partido Liberal, Gabriela Núñez, presentó a la joven abogada Fabiola Abudoc como aspirante a diputada por Francisco Morazán por su movimiento, añadiendo que los nuevos liderazgos forman parte de la estructura interna de su corriente denominada nuevo liberalismo. Me obedece a que ellos han visto en mí la persona en que creen confiar para administrar los destinos del país, pero también porque han visto mi cercanía con los jóvenes, mi cercanía con las mujeres y porque he dado ese anuncio de que somos un movimiento de apertura y es una brillante oportunidad para que el partido se nutra de gente joven. Por su parte, la abogada Fabiola Abudoc señaló que confía en el liderazgo de Gabriela Núñez, para convertirse en diputada por Francisco Morazán, ya que la considera una mujer digna y una profesional talentosa y de mucho arraigo liberal. Gabriela Núñez es una mujer con una capacidad en las finanzas, con una capacidad técnica, con una capacidad jurídica para poder gobernar este país. Es una mujer que sabemos que tiene todas las virtudes necesarias para llevar adelante el proyecto de una nueva Honduras. En este evento, la precandidata liberal recibió la visita sorpresa de las mujeres interpartidarias, quienes llegaron a felicitar a Gabriela Núñez por su apoyo en favor de la ley de paridad y alternancia. Ya que la candidata Gabriela Núñez se ha comprometido a respetar la paridad y la alternancia en todas sus planillas a cargos de dirección de partido y a cargos de elección popular. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias.